Es que recasco, egunon, gusti oi, buenos días a todas y a todos. La verdad es que es una faena hablar después de Alain porque sube los ánimos, caldea el ambiente. Y hoy quería hacer otra cosa, veréis. Aunque de verdad que hay gritos, hay ánimo, hay esperanza, yo hoy quería charlar con vosotros. Porque me parece muy importante lo que está pasando, lo que está en juego, qué situación tenemos. Tenemos, veréis, es que los que somos de ciencias nos gusta hacer el desarrollo lógico de las cosas para luego sacar conclusiones. Y yo quiero hoy sacar algunas conclusiones de lo que está pasando. Por ejemplo, el pasado domingo en el boulevard de Donostia, Alain hizo un pequeño striptease, se quitó la camisa, se quedó en camiseta, hoy no lo ha hecho, luego conclusión lógica. Hace peor tiempo, hace más frío o se nos ha cobardado Alain, cosa que no creo, ¿no? Yo no me voy a quitar, bueno, sí, me voy a quitar la chaqueta. Venga. Pero intentaré seguir sacando conclusiones lógicas sobre la situación que estamos atravesando, sobre qué está siendo esta campaña y sobre lo que está en juego en estas elecciones. Y lo primero que quiero deciros es que me alegra y mucho ver a tantos jóvenes en esta plaza. No solo porque, como decía Alain, es otra plaza más recuperada para la libertad, recuperada para la ciudadanía. Y veréis, solo por eso ha merecido la pena estar en el gobierno socialista. Solo por eso ha merecido la pena ser socialista vasco en este país. Porque no nos hemos resignado, porque hemos resistido, porque hemos combatido a las balas con nuestras ideas. Solo por eso ha merecido la pena. Pero decía, no solo porque hayamos recuperado esta plaza, sino porque que estéis aquí quiere decir que hay garantía de que este proyecto de igualdad y de justicia social tiene presente y no se va a detener nunca. Y digo efectivamente presente y no futuro, porque me imagino que estaréis hartos y con razón de tanto mercader que os promete el futuro negándose el presente. Bueno, pues vosotros y vosotras sois presente. Y si estáis aquí es porque os interesa, porque estáis comprometidos con la política. Y sé que no es fácil, lo decía Alain. No son tiempos cómodos para militar en política. No son tiempos cómodos para comprometerse con un partido y con un proyecto como lo hacéis vosotros y vosotras. Vivimos una época de profunda desafección política. Y aunque esto es algo que me preocupa profundamente, también tengo que decir que entiendo algunos de los motivos que han llevado a esta desafección. Porque si algo ha demostrado la actual crisis es que la política no ha sido capaz de controlar a los poderes financieros, a los poderes especulativos que por el contrario sí han sido capaces incluso de tumbar gobiernos democráticamente elegidos por los ciudadanos europeos. Y los han sustituido por tecnócratas. Movimientos financieros y especulativos que juegan con países enteros, con el bienestar de millones de personas, a los que no hemos sabido poner límites ni controles. Es decir, aunque duela reconocerlo, no hemos estado a la altura. Y buena parte de la ciudadanía nos ha dado la espalda. Pero quiero decir que la solución a esta situación no es abandonar la política, es cambiar de política. Porque la política es el único instrumento que tiene la ciudadanía para transformar realidades injustas. Y a nosotros nos corresponde hacer un especial esfuerzo para prestigiar el noble ejercicio de la política ahora que hay tantos voluntarios para desprestigiarla. A nosotros nos corresponde hacer un esfuerzo para explicar a la gente que es la política y no otra cosa la que nos va a sacar de este embrollo. Que es la política y no otra cosa la que nos va a permitir devolver a nuestras sociedades los niveles de igualdad y de solidaridad perdidos en estos años de neoliberalismo insaciable. Que es la política estúpido y no la economía estúpido, como decía aquel lema que muchos recordaréis. La política es la única vía para garantizar la dignidad de las personas. Vivan donde vivan, piensen lo que piensen, tengan el patrimonio que tengan y sean de la religión que sean. Que es la política, la única vía para garantizar una sociedad decente en la que no haya ciudadanos de primera y de segunda, con derechos de primera y de segunda, con servicios y prestaciones de primera y de segunda. Somos personas diferentes con derechos iguales. Y es la política la única vía para garantizar, para igualar a los desiguales, para evitar que ciudadanos y ciudadanas nuestras queden tirados en la cuneta de la crisis mientras otros avanzan a toda velocidad. Y tenemos que revestir la política de la nobleza que nunca debió perder. Debemos recuperar la política para los ciudadanos y ciudadanas. Antes decía que hay muchos voluntarios para desprestigiarla y son voluntarios absolutamente interesados. Porque sin política ellos camparán a sus anchas. Sin política ellos no tendrán límites ni controles para hacer lo que quieren hacer. Y no podemos permitir que los que nos han traído la crisis sean los triunfadores de la crisis. Esto es como salvando las distancias o sin salvarlas. Es como si en Euskadi, los que han sostenido el terrorismo, los que aplaudían el asesinato, los que daban cobertura a ETA, se convirtieran ahora en los triunfadores de la paz, cuando son los que nos la han estado negando durante 40 años. Y eso tampoco, tampoco lo podemos permitir. Bueno, pues esto, esto se hace, es que me paso el rato mirando para allá y no quiero daros la espalda, porque se habéis puesto de forma rara. Pero quiero decir que esto se hace implicándose en política, participando en ella, dando un paso adelante en defensa de lo que nos une y de lo que nos define como una sociedad, que es la igualdad, la solidaridad y la cohesión social. Y eso se hace reivindicando, como hacéis hoy aquí las políticas, que pueden avanzar en una sociedad mejor, más justa. Lo pone ahí arriba. Más empleo, más vivienda, más políticas sociales, más transparencia, más participación, más cultura, más libertad, beca Gueyago, escuncha Gueyago, lo tenéis, escrito ya, lo tenéis bien definido, sabemos a dónde queremos llegar. Pero no todos los caminos conducen al mismo sitio. No todos somos iguales. No todos defendemos lo mismo. Hay quien utiliza la política para seguir a pies juntillas los dogmas de fe del neoliberalismo de los gurús financieros. Y los conocéis. recortes, desmantelamiento del estado del bienestar, retroceso en los derechos, deshacerse de lo público. Y hay quien, por el contrario, defendemos un proyecto desde la izquierda para oponernos a ese dogmatismo, para impedir los recortes, el desmantelamiento de lo público, de los derechos, de nuestro estado del bienestar. Y en Euskadi, a nuestra pequeña escala, lo estamos demostrando. Estamos demostrando que no todos somos lo mismo. Ejemplos. Ellos expulsan de la sanidad a los inmigrantes. Bueno, pues nosotros en Euskadi mantenemos una sanidad universal, sin exclusiones, de ningún tipo. Para todos y todas, por igual. Ellos, siguiendo con la sanidad, ellos cierran plantas de hospitales y quitan prestaciones. Bueno, nosotros hemos abierto hospitales y seguimos haciendo hospitales y ponemos en marcha nuevas prestaciones.